...de Morena para presentar su voto particular hasta por cinco minutos. ¿Con qué barbajanes? No, fíjense que no. Barbajanes, los que abandonaron a las víctimas de la mina de pasta de conchos y los dejaron ahí abandonados, esos sí son barbajanes. Hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se logró. Eso sí es tener conciencia y no barbajanes que abandonaron a las víctimas. Y 36 mil millones de pesos que tiene de deuda Coahuila, imagínense ustedes qué vida se dieron en esos gobiernos. Bueno, yo lo que creo que tenemos que decirle a la gente es que no se crean las mentirotas de la oposición. No se engañen. Miren, son dos elementos claros los de nuestra reforma. Devolver a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, a CFE y a Pemex, su carácter de empresas públicas y sobre todo fortalecer la rectoría del Estado en la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y el papel de la CFE. Eso es, no engañen a nadie. Y la gente que nos está escuchando, sientan confianza porque estamos restableciendo un Estado que requiere de más fondos, de más trabajo y de bienestar para que se devuelva para todas y todos ustedes en servicios de luz, porque nos han dicho las expertas y los expertos, ¿saben qué encontraron después de esta privatización? Pues que había más luz en lugares donde había menos población y esa menos población era gente de más dinero y resulta que tenían que trasladar la luz de donde estaba la gente con más dinero a la gente con menos dinero y poblaciones más pobladas. Así es que esto tenemos que tenerlo en cuenta para devolver la rectoría al Estado. Por eso me parece que es muy importante dejar atrás la visión de la energía como una mercancía cuya generación debe ser orientada por el mercado. Y en su lugar se está estableciendo la visión de un sistema eléctrico nacional de integración pública y privada, pero orientado por la responsabilidad social. Así es como gobernamos, con responsabilidad social y no con abandonos en la pasta de conchos. Pero la reforma constitucional también, además de fortalecer a la CFE para garantizar la seguridad, también está respondiendo a una demanda histórica, queridas compañeras y compañeros, de las y los mexicanos de contar con un suministro de electricidad suficiente, continuo, de calidad y a un costo accesible y sin fines de lucro. Por eso creo yo que hay que apoyar y venimos a apostar precisamente por esta propuesta de fortalecer al Estado. Y por eso al otorgar prevalencia a las empresas públicas como la CFE en esto de la generación de electricidad, la reforma asegura que estos sectores no queden sujetos al interés privado, sino que respondan al bienestar de la población. Por eso esta competencia exclusiva garantiza que el Estado pueda regular, planificar, supervisar los recursos energéticos en función del interés social. También al priorizar el interés social en la gestión de estas áreas, México puede trazar un camino extraordinario hacia un desarrollo equilibrado, sustentable, donde los beneficios se distribuyan equitativamente entre la población y se garantice la protección del medio ambiente. En el artículo sexto constitucional se establece el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y con esta reforma se asegura el servicio de Internet proporcionado por el Estado. Y por último quiero aclararles a todas y todos ustedes que están engañando a la población que esta reforma en materia energética no viola compromisos internacionales de México, ya que respeta los tratados comerciales, acuerdos de inversión en los que el país participa, como el T-MEC, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Así es que yo creo que este dictamen permite que nuestro Estado mexicano ejerza con mayor control, más efectivo el control sobre los recursos esenciales como el litio y el sistema eléctrico nacional. Por eso, compañeras, compañeros, venimos a defender esta propuesta y por su atención. Muchísimas gracias. Y aquí nada de andarle diciendo baraján a nadie. Muchas gracias, senadora Michel Camarena.